Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entrañas Y soñamos con hijos Que no robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidar La, 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 la Yo, yo no puedo olvidar Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidar La, 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 la Yo, yo no puedo olvidar Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó ¿Cómo no recordarla? ¿Cómo no recordarla? Si en cada primavera Si en cada primavera Si llega con la brisa Se la llevo a la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidar La, 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 la Yo, yo no puedo olvidar Amén.